Mis hijos, mi hija se enojaba de primero porque yo salía a apoyar y me decía que si no tenía miedo, le decía yo que sí tenía miedo, pero teníamos que salir a apoyar. De todas maneras nos iban a matar y no íbamos a salir. Nos iban a matar allí en la casa. Y pues salir a la lucha no queda de otra, más de que luchar con nuestros hijos, lo repiente ellos más que nada. Dices que la gente de varias comunidades ya estaba marcada. Sí. ¿Cómo es eso? Teníamos sentencia de muerte de La Ruana, Tepalcapepe, Buenavista. Las tortillas valen a 14 pesos según el precio normal, pero ellos las ordenaron a los dueños de las tortilladoras que las tenían que vender a 16 pesos porque les tenían que dar 2 pesos por kilo a los caballeros templarios de cuota. Entonces así es como pagamos 2 pesos de cada kilo de tortillas. ¿Así como las tortillas y otros alimentos? Sí, la carne, a los carniceros también ellos tienen que pagar su cuota, entonces ellos subieron al precio de la carne. A ellos le aumentaron, pero pues el que paga es uno porque uno es el que va a comprar. A todo, en las tiendas y en todo, le aumentaron al precio. Estos son los testimonios de pobladores de la región de Tierra Caliente en Michoacán que han sido víctimas de grupos criminales que incluso les cobran una cuota de 30 pesos diarios por persona para seguir con vida. Los caballeros templarios, los jefas. ¿Ellos qué? Ellos querían cobrar unos 30 pesos por persona por vivir en la casa, cuando ya estamos pagando injustamente con el gobierno. Ya. Esa es una injusticia. Y por eso este teque se levantó un arma, la ruana, Buenavista, pues este levantado Peribán, los reyes, Qualcommán, Uruapan y un chingo de ciudades, ¿eh? Pueblos. Ante las amenazas y extorsiones del crimen organizado, 28 poblaciones de Michoacán se han levantado en armas debido a la corrupción de autoridades municipales y estatales con los grupos criminales. Uno trata de vivir la vida tranquila, vivir pacíficamente bien. Uno vivía del corte de limón. Ahorita no se puede cortar limón porque ellos nomás quieren vivir su vida y traer a uno como esclavo. Apelando a la autodefensa y libre determinación de los pueblos, han formado sus propias autodefensas armadas y buscan constituir sus propias policías comunitarias. Es el mismo pueblo que se anda cooperando para apuntar para comprar las armas. Eso es lo que pasa. En Tierra Caliente, las comunidades de Buenavista, Los Reyes, Tepalcatepec, Qualcommán y Aquila se han levantado en armas en contra de los criminales. Ante la llegada de más militares a esta región, los pobladores de municipios como Buenavista se niegan a darles acceso por temor a ser desarmados. Alberto Torres, El Universal